Bueno, ya estamos de regreso después de aquí de algunos detalles. Pepe Navarro en su segmento de los emprendedores. ¿Cómo estás? Ya de regreso. De regreso, que te ves escapado. Y con invitados. Las semanitas de vacaciones hacían falta ya. Es dichoso tú. ¿Quiénes son tus invitados, Pepe? Bueno, pues presentamos a Aldo Arda, a Aileen Coral. Nos vienen a hablar de su proyecto de Profit Club, que es más o menos donde vinculan empresarios, ¿no? Pero qué mejor que ellos nos puedan platicar. Pasa el micrófono, Aileen, para que podamos escucharlas. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también a Pepe por tomarnos en cuenta. Profit Club es un producto de la firma de Business Coaching, Action Coach, del cual aquí tenemos a nuestro coach certificado Aldo Barba, que es el que nos ayuda a... Bueno, más bien el que da esta filosofía que tiene la firma. Y pues Profit Club tiene el objetivo de juntar empresarios que estén buscando crecer dentro de su propia empresa y a través también de... Es una vinculación. Exactamente, de alianzas poderosas con otros empresarios que también estén en el mismo canal. Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevan Aldo, meses? Ya más o menos llevan como un año que lo están haciendo. Sí, este junio vamos a cumplir un año de la firma. De Action Coach. La firma se llama Action Coach. Está catalogada como la número uno de coaches de negocios. Y no es algo que yo digo yo, sino son los numerables premios que han ganado por la revista Entrepreneur y por la revista Expansión. Ha sido catalogada también, ha ganado el premio Stevie a la mejor franquicia mundial e inclusive también el mejor negocio de Estados Unidos. Eso lo ganó en el 2007 y en el 2011. Entonces estamos orgullosos de pertenecer a esta firma que la visión es abundancia mundial a través de la reeducación de los negocios. Eso es lo que tratamos de hacer. Una de las principales propuestas es un negocio exitoso. Para Action Coach un negocio exitoso es una empresa comercial rentable que funcione sin ti. Muy importante la parte de que funcione sin ti. A eso nos dedicamos. ¿Y qué están haciendo ahorita? ¿Cuánto tiempo llevan aquí en Guanajuato? Aquí en Guanajuato empezamos en junio del año pasado. Entonces empezamos con uno de nuestros servicios que es el Profit Club. Profit Club es el club de empresarios. Se trata de donde tú vas a tener a 20 empresarios sentados que van a estar escuchando acerca de ti y de tu negocio. Entonces hay varias cosas de lo que se hace. Una, la primera, es que obtienes referencias. De esta manera tú creces tu negocio. Se han logrado varios resultados y ahorita me preguntas con mucho gusto podemos resolver. Sin embargo, otra de las cosas que se hace es se obtiene tips de negocio. Los tips de negocio no son cosas que yo me invento. Son cosas que da la firma y las imparte la firma. O sea, entiendo que ya son empresarios que obviamente hacen empresarios. Ya tienen su negocio, ya tienen ellos su negocio, ya es un negocio productivo de cierta manera. Pero luego los empresarios no quieren compartir sus conocimientos. ¿Aquí sí? Claro que sí. Aquí claro que sí. De hecho, inclusive pagan por hacerlos. ¿Cómo les convences para que se lo hagan? Para que compartan sus conocimientos. Pues mira, la otra parte. Porque entiendo que esos 20 empresarios son los que te comparten de alguna manera o es la firma. Es la firma. Ok. Sin embargo, los empresarios también comparten. Tú, de hecho, es lo que le llamamos el coaching para par. Entonces, ¿cuántos de aquí de nosotros tenemos un consejo consultivo? Quizá no muchos. Si tu empresa no tiene un consejo consultivo y tú tienes un problema con tu empresa, tienes sentado a 20 empresarios que la acumulación de experiencia de todos ellos es considerable. Por lo tanto, entre todos ellos se resuelve la problemática que tú tienes. Entonces, es ahí una parte importante donde no es nada más lo que hace la firma, sino toda la información, todos los datos, todo el enriquecimiento que va saliendo ahí. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué tipo de empresas son las que van? ¿Son de todo tipo? ¿Se centran en alguna rama, en especial construcción? ¿Qué tipo de empresarios son los que van? Mira, Action Coach trabaja con todos los giros. Cualquier giro que tengas, menciónalo y lo vamos a ver trabajado. Nosotros somos los expertos en negocios. Ustedes son los expertos en su negocio. El servicio de Profit Club está para empresas que trabajan B2B. ¿Qué quiere decir B2B? Empresas que sus clientes son negocios también. Quiere decir business to business. Entonces, tú tienes un negocio donde tus clientes no son personas físicas, sino personas morales que tengan algún negocio. El Profit Club es para ti. O sea, entonces, de cualquier tipo. ¿No hay alguna traba en de que, ah, yo sabes que yo me dedico a tal rama? No puedo ir. Sino de cualquier tipo. No hemos tenido empresas desde constructoras, empresas comercializadoras, empresas importadoras, cualquier tipo de negocio, mientras sean B2B. Y me comentaba, también lo hacen en León, en Irocuato. Lo hacen en estas dos ciudades. ¿Por qué nada más en estas dos ciudades? Pues, no nada más en estas dos ciudades, sino es en todo Guanajuato. Ok. Entonces, tenemos la oportunidad. Action Coach, como la firma como tal, está en más de 56 países. Hay oficinas en más de 2,000 casos. Entonces, y sigue creciendo esto. Ok. Entonces, es lo interesante. Entonces, nosotros ahorita, la zona en la que estamos operando Action Coach, es la zona de Guanajuato. Ok. Entonces, tenemos clientes de Salamanca, de León, de Irapuato, y toda esta zona en realidad. ¿Puedes mencionar algunas otras empresas que están trabajando con ustedes? Claro que sí. Travet es una constructora de arquitectura y construcción. Es uno de nuestros clientes. Una escuela de idiomas de aquí de León. USA Idiomas se llama. Abstract Design. Abstract Design, también de León aquí. También de León. Tenemos bastantes empresas, inclusive en el Profit Club. Una empresa internacional que se llama Stoneheart, que es instalación de pisos en todo este corregor industrial, que están viniendo varias armadoras. Esa empresa es bastante importante, que llegó hace dos años. Es cliente de nosotros también, con bastantes buenos resultados. Muy bien. ¿Y qué ventaja tienen los empresarios, aparte de compartir ideas? O sea, ¿cómo convenza un empresario de que pueda ir a Profit Club? La idea de todo esto es que hay muchas propuestas que tiene Profit Club. Entonces, dentro de las principales son las mismas de los cinco caminos. Entonces, así, igualito que un doctor, nosotros hacemos un diagnóstico. Entonces, ahí sale cuál es el detalle más importante, por no llamarlo de otra manera, sino su área de oportunidad. Así es. Sí. Entonces, igual que un doctor, puede ser básicamente tres cosas. Es tiempo, equipo o dinero. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diagnóstico que te hacemos va a determinar cuál es lo que tú tienes. Ok. Y sobre eso se va a trabajar. Entonces, la parte de los cinco caminos es en realidad algo bien poderoso porque derivan utilidades. Entonces, eso lo dividimos. Nosotros no trabajamos sobre estrategias de venta. Trabajamos sobre estrategias de cómo conseguir más prospectos, estrategias de cómo mejorar tu tasa de conversión. Y la idea es que, según el diagnóstico que tengas, va a haber lugares donde tú, mejorando 10% en una área, vas a obtener 10% de utilidades. Ok. Entonces, es lo bonito de esto. No significa que vas a tener que invertir más. No, para nada. Si no significa que vas a trabajar en tu área más importante de oportunidad. Entonces, ahí donde no tienes que invertir un centavo y obtienes 10% de mejora, vas a obtener 10% de utilidad. ¿Dónde te ubican? ¿Dónde te localizan? ¿Quién se interesa en contactarte? Claro que sí. La oficina de Action Coach Guanajuato se encuentra en Irapuato, en Paseo de las Estrellas 499, Interior 2B, que es en Villas de Irapuato. Muy bien. ¿Alguna página de internet o redes? Action Coach Guanajuato. Estamos en Facebook como Action Coach Guanajuato. En Twitter también tenemos Action Coach Guanajuato. Instagram también. En LinkedIn encuentran a Aldo Barba como Aldo Barba, el ingeniero Aldo Barba. Y también tenemos Instagram como Action Coach Guanajuato. Y la página es www.actioncoachguanajuato.com. Para más información. ¿Cuál es el próximo evento que tienen? Si la gente está interesada, ¿cuál es el próximo evento? El próximo evento que tenemos es el Profit Club, que es el club de negocios en Irapuato. Vamos a tenerlo en Café Reforma mañana. El cupo es limitado. Me gustaría invitarlos a todos, pero como ese ya lo tenemos lleno, pues ahora sí que vamos a tener que esperar al siguiente. Para el próximo. Exactamente. Se atraviesa Semana Santa, Semana de Pascua. Entonces, el próximo me parece que es el 29 de este mes. El 27. Es el 27 de abril a las 8 de la mañana en el club de golf El Bosque. Ahí va a ser el Profit Club de aquí de León. Aquí también pues invitamos a la gente que quiera participar, que se comunique ya sea por redes sociales o por teléfono. Les dejo mis números, 477-133-3562. Donde con mucho gusto les podemos dar información y orientación al respecto. Muy bien. Pepe, muchísimas gracias. Pepe, ¿hacer un comentario adicional? Claro, claro. Sí, entonces invitamos a todos los televidentes que nos están escuchando que si tienen un negocio y tienen problemas de tiempo, tienen problemas de equipo o de dinero y quieren que su negocio sea alguien que funcione sin ustedes, nos llamen. Les podemos ofrecer un diagnóstico sin ningún costo y podemos hacer el servicio que tenemos, que también es importante, que es el coaching vía Skype, que tiene exactamente los mismos resultados. Nosotros no somos consultores, somos coaches. ¿Qué diferencia? Muchas gracias, Saldo. Muchísimas gracias. Pepe, nos vemos la semana que entra. Nos vemos la próxima semana. Es santa, pero por aquí andaremos. Vamos a continuar. La llamada que tenemos pendiente. Tenemos una entrevista con un as guanajuatense del motociclismo, que lo fue muy bien en el pasado campeonato aquí en el Parque Metropolitano. Gracias.